Escucha, aunque parezca un dios griego, tengo un corazoncito dentro de este pecho, esculpido por los dioses, esculpido en el gimnasio. El traje seguro es mal, ya, cámbiatelo. A ti más si está roto, ¿eh? ¿Es una indirecta para que me quites la camiseta? Bueno, está bien. Se hace más fácil así. En fin, la cosa es, últimamente han habido sentimientos encontrados. Yo la verdad que os quiero a todas, a las tres. Pero he de decidir por alguna de vosotras en algún momento, ¿sabes? Porque esto es como lo de mujeres, hombres y viceversa, ¿sabes? Hay un tronista y hay pretendientas, ¿no? ¿Pero en qué momento le pretendo yo a ti? A ver, Olivia. Olivia, no rompas el mood. Todas están enamoradas de Harry, ¿ya? Ya está, hay que aceptar. No rompas el mood. Olivia, eres una persona chicharachera, muy seria, muy seria, la verdad. ¿Tienes ímpetu? Me gusta eso de ti. Me gusta tu acento también, pero eres un poco tóxica. ¿Un poco? Como para no ser. Además, me enteré ayer de que, bueno, en verdad no lo sé, la verdad, pero algo raro tienes tú por ahí que no quieres contarnos. Y eso me intriga mucho y a la vez me... Qué pena, qué pena, ¿me puedo ir ya? ¿En inclusivo? Últimamente, Olivia, te estás postando muy mal conmigo y yo solo recorto amor. Sí, sí. Bueno, ojalá te quedes solo. Olivia, qué feo lo que me acabas de decir. No es feo, es la realidad. ¿Por qué? Como tú. Olivia, qué feo. Yo te estoy tratando de la mejor manera posible y tú me vienes y ya con esas. Me estoy tratando como si yo a ti te quisiera cuando no es verdad, porque eres tú el que va detrás mía teniendo también a dos personas aquí. Eres un poco desagradable, ¿eh? Olivia, qué feo lo que me estás diciendo. Soy testigo. No es mentira, lo sabe Diana. No es mentira, lo sabe Diana. Te tendría que quedar solo, te lo digo. Dime, dime, dime. Escucha, Olivia. Esa persona... A eso iba. A eso iba. Putero. 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 Sí, sí. Putero. Ahora, cuando estoy con la actitud de ayer por la noche, si quieres hablar conmigo, parla. Con esa actitud así de macho, hombre, lobo, de león, de amador, de la chica y todas esas cosas. Para eso no me llame y perder el tiempo, ¿vale? Vamos, cuando hagas de perro y te pongas a cuatro patas y te pongas un collar y... Ay, cállate. Es el primer perro que aquí eres tú. Ay, man. ¡Ay! Bueno, seguimos, China. Eh... ¿Y la otra, Diana? ¿Qué se hizo? ¡Chinita, valorate! ¡Ey! ¡Mamá! Porca putana mentiroso ¡Ay! ¡Que no podía salir! ¡Que pena! ¡Adiós! Espérate, espérate ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se fue? ¡Uy! Pero la pena Salí, te estaba chocando Salí, te estaba chocando el carro Y se puso a decir ¡Ay! Que no podía salir ¡Qué pena! Le vamos a explotar el coche A la pedaza de cerda esta, tío Vamos, vamos a explotar ¿Has pasado con el coche tuyo? Se lo chocó La italiana esa No sabe que tengo un mecánico No sabe que tengo un mecánico Y lo puedo reparar fácilmente ¿Por qué te gusta hablar con locas? ¿Por qué me gustan las locas? Sí, yo estoy loca ¿Por qué? No, no, no Pues si te de las pelas Todo, China, coño Mentira ¿Verdad? Mentira ¿Quién lo quiere a Harry? Mentirosa ¡Ay! Gracias ¡Qué tonto es! ¡Qué tonto es! Lo voy a disparar ¡Tengo un mecánico! ¡Tengo un mecánico! ¡Me lo reparo cuando quiera! ¡Cerda! Tú eres una cerda, no yo ¡Y tú! ¡No, no! ¡Gracias! Aquí no podía andar Muchas gracias Ay, perdón Ay, perdón Es que tengo aquí la plaza del garaje Por eso Gracias Espérate, espérate Se va a cagar esta Se va a cagar Bueno, ahora me lo contáis Se va a cagar esta No sé, esta chica está loca La italiana, esta ¿Le prendemos fuego local, bro? Le prendemos fuego local Ey, pirómana, pirómana, pirómana Eso es ¿Ya? Ven, ven Subiros, subiros Se va a cagar esta Se va a cagar No sé con quién se ha metido ¿Qué has comprado? Un spray Para pintarle la... ¿Me vas a pintar una polla en el... No, una polla no, pero Pero lo más grande que pueda O sea, en todo el vidrio Que se vea ahí gigante ¿Qué? ¿Qué has dicho qué? ¿Qué hija del Harry? ¿Por qué? Están aquí todos en la... En la cafetería ¿Pero por qué lo has dejado? No, no, no Tienes que estar con él No, 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 no Sí, voy a la cafetería ahora mismo Que está con cuatro, cinco Quiero que... Que no, aquí no hay una persona que valga la pena Que no tiene cuatro Pero tú eres la más importante Está conociendo a gente Es un chico joven ¿Qué? Ay, no Voy para la cafetería ahora mismo No ¡Hola, hola, hola! ¡Hidala! ¡Hidita, quedita! ¡No se acerque! ¡Eh! ¿Le mete un tiro o qué? No se acerque ¡Ay, vaya persona fea! ¿Qué es esto? ¡Qué es asco! ¿Qué tenéis aquí, Díaz, la mana de cabudones? ¡Ve por ella! ¡Ve por él! ¡Ve por él! Que tengan el vehículo ¿Qué habéis llegado aquí? A ver, explícanme ¡Vata, vata, vata, vata! ¡Usted va a Diana! ¡Diana, ven! ¿Te dan ingresos de su vista coño o qué? ¿Qué? ¿Qué bajes? ¿Qué bajes? Nos está rompiendo el coche Está loca, señor ¡Ay, qué loca! ¡Qué loca! ¡Y tú me has puesto un graffiti! ¡Está loca, nos está pegando! ¡Haga algo, agente! ¡Haga algo! ¡Haga algo, agente! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Me han puesto un graffiti, señor agente! ¡Agente, está loca, agente! ¡Ve a... ¡Ahí está! ¡Ahí está el carro pagando patadas! ¡Nadie! ¡Solo está lo que...! ¡Pero dígale algo a ella! ¡Bájese de la mano, Sedato! ¡Todo bájese de coño! ¡Cómame la polla! ¡Bájese de la mano, Sedato! ¡Pues no, papi, nadie! ¡Hijo puta! ¡A ti y a tu santa! ¡Y a esa de mierda! ¡Qué te paga de ese! ¡Hijo puta! ¡Y tu puta! ¡Pero, bro, tío! O sea... O sea, siempre nos vienen a por nosotros, macho Solo nosotros Estamos trapegándonos, amando poder Y solo nosotros Y el Fari No me estoy diciendo ¡Díjate de señalarlo, eh! Es que me está mirando lastivamente ¿Qué te estoy mirando? ¿Los ojos o los pezones? A los pezones Pero no se lo digas a Fran ¡Ah! Me gusta más el cuerpo de Fran, eh Pero claro, el Fari también es que tiene buenos pechotes ¿No te parece? Madre de mía Escóltame, Olivia He pensado tu oferta de trabajo y la voy a aceptar Ya no quiero nada ¿Cómo me vas a querer nada? Hola, buenas tardes Servicio al cliente Ven y quita la mierda del Fari este que me has puesto aquí en la cafetería ¡Te lo quedas ahí por tóxica! ¡Qué tóxica! ¡Que me quites el Fari! ¡No te voy a quitar nada! ¡Que quiero los pezones mirando más cuenca en Italia! ¡Que me lo quites! No entiendo lo que estás diciendo ¡Puéntame lo ponme uno que sea guapo, no este! ¡Imbécil! ¡Te he puesto el actor no por más famoso de toda España! ¡Qué dice! ¡Qué feo! ¡Qué sexy, guapo y filántropo! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Que venga aquí! ¡Que me quites esto! ¡Que me lo quites! ¡Que me lo quites! ¡Que me lo quites! ¡Hija de perra! ¡No te voy a quitar la... ¡No te voy a quitar la tonta! ¡Tonto te voy a quitar la tonta! ¡Tonto te voy a quitar la tonta! ¡Que me lo quites tu face! ¡Venga ponlo! ¡Ponlo! 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 ¡Es que te voy a... ¡Ponlo! ¡Le voy a poner yo un graffiti! ¡Vámonos! ¿Dónde se compra para poner graffiti? ¡Qué vas a poner! ¡Qué vas a poder! ¡Qué vas a poner! ¡Quién tengo yo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Susurro! 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 ¡Ay, tío! Donde te lo pongo, donde te lo pongo, donde te lo pongo ¿Por qué no te lo pongo? Yo qué sé Yo qué sé, ahí, en la pared ¿Qué has puesto? ¿Qué pasa? Que no puedo ponerlo, coño Ponte, 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 ponte abajo, ponte abajo, ponte abajo Es la URL de los cojones, tío Coño, puta Sube la del Discord y luego colpe el link del Discord, vale Hola ¿Eh? ¿Tú qué haces aquí? Arreglando el coche ¿Ah, no te lo vas a cantar ya? Yo sí, ¿por qué lo estoy arreglando ese? Que vamos a ir a robar una joyería, tío Ah, mala Está hablando por radio, vámonos, vámonos Cállate, 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 quédate de aquí Espérate, yo, yo me salgo Vete tú, vete tú, me quedo yo aquí No, espera, 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 espera Arregla, arriba ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, espérate un segundo, te lo digo, pero no me apuntes No, 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 te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo, no, no, te lo digo, no, ven, ven, ven Ven, 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 te lo digo, te lo digo, te lo digo, pero ven, ven tú, ven tú, ven, ven tú, que vengas, ven Estaba arriba, dentro Explícamelo ¿Qué cojones te pasa a ti? ¿Eh? Es que iba a poner un graffiti Muy tarde para poner graffiti, muy mal Pero es que no me sale Ay, qué pena Yo pensaba que estaba lobando No, es que no me sale ponerlo bien, y lleva aquí ya una vez media y no me sale Bueno, otra vez era entonces Como yo te lea un loco ¿Qué? Bueno Un loco Te lo puedo poner y me voy Que sepas que he dejado a... Ya, ahora mismo estoy soltero, ahora mismo Te lo puedo poner y me dejas ponértelo, por favor, Harry No Por favor Es que no me sale, no me sale, quiero probarlo Es que ya es por mí, no es por ti, ya es mi orgullo Póntelo ahí en tu tienda Póntelo ahí en tu tienda, que seguro que queda mejor Dejame ponerlo, por favor Yo ya no quiero, no quiero ya relaciones con mujeres No quiero ninguna relación con mujeres ya No Póntelo ahí en tu tienda, en la puerta de tu tienda, póntelo Déjame ponerlo, por favor Déjame ponerlo, no, 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 no Déjame ponerlo, que no sé, quiero aprender, por favor No voy a caer, no voy a caer Tú cállate a ver si hicieran un poquito más los ojos no se lo voy a quemar al final ahí me voy, chao pero basta te avisé, te avisé, te avisé Harry, que puntería, a ver si tienes la misma puntería para las chicas si, la verdad que tengo muy mala puntería por eso me junté contigo ay, prendeme, llévame al hospital por favor, eh, ay gracias gracias, no hagas nada, porfa yo no quiero mujeres en mi vida vale, vale diana hazle un boca a boca diana diana uy, me ves aquí abajo no nunca he hecho uno vale bueno adiós, me voy andando sola porque no estoy haciendo un poco la pita ni nada cuida un coche de por ahí no quiero me voy andando ya mi yo no no No, no, no. ¡Que no me va! ¡Que no me va! Por favor, vete para allá A veces se van a creer que yo he tirado algo aquí ¿Pero esto qué es? Es imposible que me vean Joder, tienen la granadita ahora de humo Pero a veces me la tienen a mí porque amo No quiero jugar más a los espías Quiero jugar a ser una chica de una café ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Aquí donde estoy yo? ¿En la puerta de garaje? ¿En un motoral? Yo digo que me he caído Que no me acuerdo de nada, ¿eh? ¿Dónde? ¿Diana? ¡Ay, no! ¿Cómo me van a ver? Es imposible Es imposible Pero no dispare que va a venir la policía Da igual, hay que matarla Que no he sido yo Que no he sido yo Que yo solo quería poner Con esto ¿Qué te pasa a ti con nosotros? ¿Me puedo disparar una pierna? Ya está Pero ¿Qué ha hecho eso, tío? ¿Por qué ha hecho eso? No lo sé Que yo no he hecho eso Que me matiña, por favor Que no he hecho eso ¿Pero qué hacemos con ella? Claro, ahí habría que escalarla ¡Ay! Pero la tendremos que dejar en algún sitio Y si se despierta aquí Bueno, no, ahí va Ahí te le dejo Gracias Oye, levantate y vete de aquí, ¿vale? Sí, sí, sí Pero que yo no he sido Que yo no he hecho eso Que yo no he hecho una bomba ni nada ¿Mani? Sí, a ti te escucho, a ti te escucho Pero para todo lo demás, no sé Ah ¿Mani, no me escuchas a mí? Sí, a ti te escucho también Fui yo Yo decía Granada de Humo No Gas Ah, que no fue la Olivia ¿No ha sido ella? ¿Entonces ya ha sido? Eh, un admin Vale, vale Vale, a mí